¡Suscríbete al canal! Y a mis 7 años me dio un perro a las espaldas de mi mamá. Antes de eso hicieron todo lo posible para que yo olvidara lo de tener un perro. Lo que significaba un montón de peces. Tal vez si ponemos estos peces en forma de perro no lo notará. Ellos me traerían un par de peces, morirán a la semana y luego los reemplazarían. Y lo repetiríamos hasta tener un perro. ¿Cuántos peces tienen que morir para que me den lo que yo quiero? Probablemente el hecho de que un vendedor cuidara los peces en lugar de un cuidador profesional contribuyó bastante a su muerte temprana. Pero seguro también murieron porque yo tenía 5 años y olvidaba alimentarlos. Entonces sí hay un poco de sangre de peces en mis manos. Probablemente tuvimos más de 20 peces en el lapso de solo unos meses. Pero eventualmente estos peces dejaron de morir. Un verdadero milagro. Uno se llamaba Goldie y el otro probablemente Fishy. Probablemente uno de los nombres más perfectos y originales que he conocido en mi vida. Después de un tiempo Goldie se volvió blanco y lo renombré arcoiris. 13 años después aprendí con mi profesor de biología que en realidad Goldie estaba enfermo. Lo cual hace el cambio de color menos emocionante. Finalmente se los regalamos a un amigo de mi mamá y ellos murieron. Pero entendieron el punto. Que mis padres me dieron un ejército de peces y un perro llamado Scruffy. Y eso es todo lo que puedo mencionar. Intenté encontrar algo más allá de esto. Créanme. Mis padres tuvieron que convertirse en soldados sin emociones para mantener mis incesantes súplicas por criaturas a raya. Luego me dieron un perro y estuve satisfecha por lo menos un año y medio. Hasta que decidí que quería un ratón. Hay algo en esas pequeñas criaturas de cómo se arrastran con sus lindos y pequeños pies. Y sus bellas orejas que me obsesionaron por tener uno. Y mis padres tenían que escuchar todo al respecto. Prometo cuidarlo y bla 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 bla. Como mi madre odia a los ratones por la forma en la que se mueven, obviamente nunca conseguí uno. Ella trataba de detenerme diciendo, Muy bien, podemos conseguir un ratón, pero tienes que deshacerte de Scruffy. Obviamente era una mala inversión. No, ¿qué? No, no, definitivamente no voy a deshacerme de Scruffy. Él es mi compañero. Pero no les voy a mentir. Después de escuchar esa respuesta más de 10 veces, empezaba a considerarlo un poco. En realidad no iba a hacerlo. Solo estaba desesperada, ¿ok? Cuando tenía 10 años, puse lo del ratón en mi carta para Santa Claus pensando que había frustrado sus planes. Y que había encontrado una escapatoria. ¡Ja! Ustedes no pueden contra el poder del espíritu navideño. La mañana de Navidad me levanté corriendo y bajando para ver los obsequios. Solo para encontrar, no un ratón, sino un ratón de computadora. Ponle limón a la herida, mamá. Ahí bajaron mis esperanzas. Demasiado. Fue inconmensurable y arruinó mi Navidad. Sin embargo, conseguí una computadora, así que fue genial. Después de que mis padres pasaron 5 años de mí suplicando por un ratón, leí esta serie de libros llamado Maximum Ray, que trataba de estos adolescentes que tenían alas de pájaros y trataban de huir de los científicos que querían experimentar con ello. Esta era mi serie de libros favorita cuando era niña y realmente hizo que me gustaran los pájaros, lo cual fue mi siguiente obsesión animal. Te juro que sí vuelvo a escuchar de nuevo sobre sus obsesiones. ¡Mamá! ¿Puedo tener una caca a tu amarilla? Así es, empecé a amar a las aves en sexto grado. No, agradezco a James Patterson por crear este monstruo obsesionado con las aves. En ese momento estaba loca por las aves grandes, más por el loro de nuca amarilla. Pasé horas viendo videos de YouTube sobre esas aves y mandándoselos a mis padres. ¡Ey! ¿Seguro quieres tener uno de estos después de verlo jugar con una caja y cantar el viejo McDonald's ni una granja? Ese era un nuevo tipo de fijación. Tracé con cinta el lugar donde podría estar la jaula. Busqué en Google todo lo que decían los criadores de loros. Hice múltiples presentaciones de PowerPoint con razones por las que mis padres debían dejarme tener un ave. Era intenso y la presión estaba en mi madre. Así que, ¿qué tal un ratón? No, mamá. Ahora quiero un loro de 15 pulgadas que vive durante 80 años. Puedes tener un ave cuando te mudes de la casa. Y entonces el objetivo se volvió a salir de mi casa lo más pronto posible. Obviamente nunca conseguí un loro de nuca amarilla. Pero ahora que vivo sola, tengo esta hermosa ave justo aquí. Aunque era muy pequeña, sabía que mis posibilidades de tener un ave eran muy remotas. Así que simplemente la marqué en mi lista de deseos de animales. Y cuando tenía 14 años, empecé con las ardillas voladoras. Llevaba tiempo siendo mi animal favorito hasta que descubrí que las personas podían tenerlas como mascotas. Pentauro de azúcar. Mamá, ¿puedo tener? Pentauro de azúcar agregado a la lista. No recuerdo haber molestado tanto a mis padres como lo hice con el ratón y el loro. Pero creo que ellos sabían que quería uno. Y creo que ellos sabían que yo sabía que ellos dirían que no. Así que creo que eso se mantuvo un poco más interno. En verano visitamos a mi familia en Canadá. Y mi prima Peyton estaba loca por los hurones. Así que pasaríamos días enteros en frente de la computadora. Investigando sobre hurones y ardillas y loros porque seguían siendo mis número uno. No lo olvidemos. Pusimos datos generales en documentos de Word. Planeando cómo cuidarlos. Cuánto dinero costarían incluyendo las jaulas, comida, etcétera, etcétera. Estábamos igual de obsesionadas. Lo que de hecho fue muy divertido. Nos unió mucho durante ese tiempo y aún seguimos siendo las mejores amigas. Ella nunca tuvo un hurón, lo cual es triste. Peyton tenía una rata llamada Lola. Y eso me hizo realmente querer una rata. ¡Mamá! Era tan dulce e inteligente y siempre quería jugar con ella. Y también con un montón de mascotas más. Si algún día voy a tu casa y tienes una mascota, me sentiría personalmente ofendida si no me dejaras jugar con ella por lo menos tres horas. Así que hubo un pequeño momento donde estuve pidiéndole a mis padres que me dejaran tener una rata. ¿No? Pero me dijiste que podía tener un ratón porque no querías que tuviera un loro. Y ella diría, no, ese barco ya zarpó. Touché, madre. Durante el séptimo grado estaban empezando a gustarme mucho los mapaches. Pensé que eran astutos y geniales. Y busqué en Google, ¿cómo sería si las personas tuvieran mapaches de mascota? Y para mi sorpresa, algunas personas tienen mapaches como mascotas. Solo bromeo, los mapaches son muy destructores y no voy a lidiar con un mapache. Pero a veces sueño con tener un mapache algún día. Finalmente salí de la secundaria y me mudé a un dormitorio en la universidad que no permitía mascotas. Esa fue una tortura para mí. Pasé todo ese tiempo pensando en el día que me mudaría y podía tener ratones, pájaros, pentauros y tal vez un mapache. Pero YouTube empezó un poco después y volví a la casa de mis padres. Y me puse a perseguir la pequeña esperanza de conseguir a Ari. Después de 10 años pidiendo un pájaro, por fin lo conseguí. Y miren lo hermoso que es. ¿Valió la pena? No, es un tonto pájaro. Eres un buen, buen pájaro. Actualmente no estoy en la búsqueda de conseguir más animales, aunque realmente los quiero. Creo que tener a Ari ya es el puñado de responsabilidad que necesito. Creo que tendré un perro eventualmente, lo prometo. Y también me gustan los reptiles. Así que hice una investigación sobre los esquincos, pero eso solo es un 30% de posibilidad. Resulta que realmente no he salido de mi fase animal. Me convertí en una mezcla de ello y mis padres siguen exasperados por mi fascinación por los animales. Pero ahora tengo que ser lo suficientemente capaz para decirme no a mí misma. Y realmente creo que no sería capaz de ser una persona como la que fueron mis padres de decir no a todos los animales que me pidan.